Este resumen de quiénes somos, este censo de población que se realizó a pesar de la pandemia. Los datos ya están actualizados sobre cómo se conforma la sociedad mexicana y vaya que hemos cambiado. Bueno, yo ya estoy por arriba de la edad promedio, soy Carolina Rocha y soy parte de ese 52% de mujeres. Vámonos a las destacadas de este 30 de mayo.